Yo quiero que tú empieces a probar una nueva tecnología que tenemos y adquirimos un equipo de láser de depilación permanente que es espectacular para cualquier tipo de piel y pudiéramos hacer un gran tratamiento contigo y probar la tecnología. La persona que vaya a hacer el procedimiento tenga el estudio, tenga la capacitación, que el equipo sea el que es y esto definitivamente solo lo deben hacer médicos, médicos con estudio. Es el único equipo que tiene Cúcuta, es un láser diodo de última tecnología que realmente hace una depilación permanente. Este fue un excelente recomendado del blog Ventura Plaza. Recuerden visitar el consultorio de la doctora Mónica Caimes aquí en el Centro Comercial y a ustedes. Los espero en el próximo video de nuestro blog. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en las redes sociales. Chao.